Hola, este es el tutorial de cómo tocar Cholo Soy de Luis Abanto Morales. Esta canción está en el tono de C menor. Primero enseñaré la introducción en quena y luego la melodía del canto punteada. Y para ver los acordes de acompañamiento, te recomiendo ver el video que hice de esta canción. Antes de empezar, para más tutoriales de música peruana, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. La introducción la hace una quena, pero la adapté para tocarlo en guitarra. La frase sería esta. Que ya está ahí. Para hacer esto, empezamos tocando la primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda octavo, primera cuerda séptimo, luego hacemos una barra con el dedo índice, apretando las tres primeras cuerdas en el séptimo traste, tocamos tercera, segunda, primera, luego primera cuerda en el décimo traste, séptimo, segunda cuerda décimo traste, primera cuerda séptimo, otra vez segunda cuerda décimo, séptimo, décimo, séptimo, tercera cuerda noveno traste, segunda cuerda séptimo, otra vez tercera cuerda noveno, séptimo, noveno, séptimo, cuarta cuerda noveno traste, tercera cuerda séptimo, otra vez cuarta cuerda noveno, séptimo, noveno, séptimo, quinta cuerda noveno traste cuarta cuerda noveno y acabamos en la cuarta cuerda noveno traste y ponemos un acorde de si menor y para hacer este acorde hacemos una barra con el dedo índice apretando las seis cuerdas en el séptimo traste luego la quinta y la cuarta cuerda en el noveno traste este acorde sería un si menor tal y como este eso sería todo lo que es la introducción en kena la frase suena así ok a partir de aquí empieza la melodía del canto la primera frase sería esta ok, ya está ahí para hacer esto vamos a poner esta posición apretamos la segunda y tercera cuerda en el séptimo traste tocamos una vez bajamos un traste y subimos luego vamos a esta posición segunda cuerda quinto traste y tercera cuerda sexto tocamos cuatro veces bajamos un traste subimos luego bajamos a esta posición segunda cuerda tercer traste y tercera cuerda cuarto traste luego vamos a la cuarta cuerda noveno traste tocamos dos veces tercera cuerda séptimo segunda cuerda séptimo primera cuerda décimo traste noveno traste luego séptimo traste segunda cuerda décimo octavo séptimo primera cuerda séptimo segunda cuerda décimo luego octavo traste luego octavo traste séptimo tercera cuerda noveno séptimo segunda cuerda octavo séptimo otra vez octavo séptimo tercera cuerda noveno traste séptimo traste dos veces y acabamos en el sexto hasta ahí esta frase es una así ok ahora la siguiente frase sería esta ok ya está ahí para hacer esto tocamos la segunda cuerda en el octavo traste séptimo tercera cuerda noveno traste séptimo traste dos veces luego sexto segunda cuerda séptimo traste tercera cuerda noveno séptimo sexto traste dos veces cuarta cuerda noveno otra vez cuarta cuerda noveno traste tercera cuerda séptimo sexto cuarta cuerda noveno otra vez tercera cuerda séptimo sexto luego noveno traste séptimo sexto séptimo sexto y acabamos en la cuarta cuerda noveno traste hasta ahí esta frase suena así ¿ok? hasta ahí ahora es cuando viene el coro la frase del coro sería esta ¿ok? ya está ahí para hacer esto como se ve en la tablatura empezamos tocando el primer fragmento seguido del segundo luego repetimos el primero y terminamos con el tercer fragmento para toda esta frase vamos a tocar sobre esta posición este es un acorde de sol mayor ¿ok? apretamos tercera y segunda cuerda en el doceado traste y la primera cuerda en el decimo traste para el primer fragmento tocamos primera y segunda cuerda luego segunda y tercera cuerda cinco veces ¿ok? ahora para el segundo fragmento tocamos primera y segunda cuerda segunda y tercera cuerda dos veces primera y segunda segunda y tercera cuerda dos veces ¿ok? luego repetimos el primer fragmento que sonaría así ¿ok? ahora vamos al tercer fragmento vamos a apretar con el meñique la primera cuerda en el doceado traste tocamos primera y segunda cuerda dos veces luego quitamos el meñique tocamos una vez hacemos un martillo con meñique y un ligado suena así ¿ok? y luego acabamos en la segunda y tercera cuerda doceado traste hasta ahí esta frase suena así ahora la siguiente frase sería esta ok ya está ahí para hacer esto vamos a tocar la mayoría de la frase sobre esta posición de re mayor apretamos segunda y tercera cuerda en el séptimo traste y la primera cuerda en el quinto traste tocamos primera y segunda cuerda luego le agregamos el meñique en la primera cuerda séptimo traste tocamos primera y segunda cuerda tres veces luego quitamos el meñique tocamos primera y segunda luego tocamos segunda y tercera cuerda otra vez primera y segunda cuerda agregamos el meñique tocamos tres veces quitamos el meñique tocamos segunda y tercera otra vez primera y segunda cuerda luego deslizamos hasta la primera y segunda cuerda décimo traste regresamos a la primera y segunda cuerda séptimo traste quitamos el meñique tocamos y hacemos un martillo con el meñique otra vez y acabamos en la segunda y tercera cuerda séptimo traste hasta ahí esta frase suena así ok ahora la siguiente frase sería ésta que ya está ahí para hacer esto empezamos tocando el primer fragmento y el segundo fragmento lo repetimos dos veces tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste cuarta con el noveno otra vez tercera con la séptima segunda con la séptima luego tocamos la primera cuerda en el quinto traste y segunda cuerda séptimo luego tocamos segunda cuerda quinto traste hacemos un martillo al séptimo tocamos dos veces más luego primera cuerda quinto traste segunda cuerda quinto traste y deslizamos al tercero y acabamos tocando la tercera cuerda y acabamos tocando la tercera cuerda en el cuarto traste este fragmento todo suena así ok se repite esta frase suena así ok ahora la siguiente frase sería ésta ok ya está ahí para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste cuarta cuerda noveno tercera cuerda séptimo segunda cuerda séptimo luego vamos a esta posición primera cuerda séptimo traste y segunda cuerda octavo tocamos tres veces luego subimos a esta posición primera cuerda décimo traste y segunda cuerda doceavo tocamos una vez luego tocamos segunda y tercera cuerda doceavo traste dos veces bajamos a la posición anterior otra vez segunda y tercera cuerda dos veces bajamos a la primera y segunda cuerda luego segunda y tercera cuerda cinco veces luego le agregamos el dedo meñique en la primera cuerda doceavo traste tocamos primera y segunda cuerda dos veces quitamos el meñique tocamos y hacemos un martillo y un ligado con el meñique suena así y acabamos tocando la segunda y tercera cuerda en el doceavo traste hasta ahí esta frase suena ok ahora la siguiente frase sería esta ok ya está ahí para hacer esto tocamos la primera y segunda cuerda en el séptimo traste cuatro veces luego quitamos el meñique apretamos la primera cuerda en el quinto traste tocamos hacemos un martillo y un ligado con el meñique suena así luego vamos a la segunda y tercera cuerda séptimo traste volvemos a la primera y segunda cuerda tocamos dos veces saltamos a la primera y segunda cuerda décimo traste regresamos al séptimo traste tocamos dos veces hacemos un ligado con el meñique y acabamos en la segunda y tercera cuerda séptimo traste hasta ahí esta frase suena así ok ahora la siguiente frase sería esta ok hasta ahí para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste cuarta cuerda en el séptimo traste y el noveno traste tres veces tercera cuerda séptimo traste tres veces segunda cuerda séptimo traste tres veces primera cuerda quinto traste tres veces luego vamos a esta posición primera cuerda séptimo traste y segunda cuerda octavo tocamos dos veces subimos a la primera y segunda cuerda doceavo traste regresamos a la posición anterior tocamos tres veces luego vamos a esta posición primera cuerda quinto traste y segunda cuerda séptimo tocamos una vez luego hacemos un martillo a la primera cuerda séptimo traste y un ligado son así luego segunda y tercera cuerda séptimo traste volvemos a la primera y segunda cuerda tocamos una vez agregamos el meñique en la primera cuerda séptimo traste tocamos tres veces quitamos ahora tocamos hacemos un martillo con el meñique y un ligado son así y acabamos en la segunda y tercera cuerda séptimo traste hasta ahí esta frase suena así ok ahora la siguiente frase sería esta ok hasta ahí para hacer esto tocamos la tercera cuerda en el séptimo traste cuarta cuerda noveno tercera cuerda séptimo segunda cuerda séptimo traste luego primera cuerda quinto traste segunda cuerda séptimo luego vamos a la primera y segunda cuerda décimo traste tocamos una vez luego vamos al séptimo traste quitamos el meñique de la primera cuerda ponemos el índice en la primera cuerda quinto traste tocamos dos veces agregamos el meñique y hacemos un ligado y luego vamos a la segunda y tercera cuerda séptimo traste ahora hacemos algo que ya vimos en una frase anterior tocamos la segunda cuerda en el quinto traste hacemos un martillo al séptimo tocamos dos veces más luego primera cuerda quinto traste segunda cuerda quinto traste y deslizamos al tercero ok luego otra vez segunda cuerda quinto traste hacemos un martillo al séptimo tocamos tres veces más luego quinto traste deslizamos al tercero y acabamos en la tercera cuerda cuarto traste hasta ahí esta frase suena así y luego a partir de aquí es que empieza la parte recitada y ahora voy a tocar todo lo que sería la melodía del canto lenta desde el principio suena así gracias yo ¡Gracias! 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 Ok, hasta ahí Y después de la recitación se repite otra vez lo que vimos a partir del coro Y para el final hace algo así Ok, sería el mismo principio que vimos Luego vamos a esta posición, primera cuerda catorce traste y segunda cuerda quince Tocamos cinco veces Luego vamos a esta posición, primera cuerda doceado traste y segunda cuerda catorce Y luego bajamos dos trastes Hasta ahí, ok Y luego un pequeño arreglo que hace la guitarra que acompaña, sería este Ok Para hacer esto, vamos a poner esta posición Apretamos la quinta cuerda en el noveno traste Segunda y tercera cuerda en el séptimo traste Tocamos quinta, tercera y segunda cuerda Luego esta misma posición, la bajamos dos trastes Pero le agregamos el dedo medio en la tercera cuerda sexto traste Tocamos quinta, tercera y segunda cuerda Luego la misma posición, bajamos dos trastes Y luego un traste Ok, hasta ahí Y eso sería todo lo que es este tutorial, ¡Gracias! ¡Gracias!